Dariq, Dariq ¿Qué pasó? Eche mi nombre Me tepearon a... ¿Ya los tepearon ustedes? Te pearon solo a salienta que juegue solo Estoy en un mundo plano Vale, puse el full bright y te descargo Gracias ¡Ah! ¡Suele! Me trajeron... ¡Los exiliados! Dariq, Dariq Deja a mi tía y vente conmigo Ahora, ya que estamos solos hay que tener que repoblar Pucha, ahí vino Chris ya ¡Nooo! Chris ¡Vimos a un par de lío nomás! ¡Mira! Ya perdí el chiste ya Ya perdí el chiste ya ¡Hola! Es un texture pack, el full bright Sí, sí, sí ¡Jajaja!